¡Wow! ¿Qué dice que es inaccesible para los presupuestos más ajustados? Es que no ha visto todo lo que tenemos hoy en el mercado de la casa inteligente. ¿50? ¿100? ¿500? ¿1000 euros o más? ¿Cuánto creéis que puede costar una casa inteligente? ¿Cómo estáis? Yo soy Bruno, creador de este canal enfocado en la casa inteligente. Hoy vamos a ver cuánto cuesta una casa inteligente con mis mejores consejos y veréis que puede ser accesible para todos. Aunque es difícil saber cuál es el costo exacto de una casa inteligente, os voy a compartir ejemplos de instalaciones que puedo ver en mi día a día. Cabe destacar que estéis donde estéis en el planeta, podéis utilizar un convertido de divisas en Google para saber cuál es el costo de una casa inteligente basado en mis consejos que voy a enseñar para saber cuánto representa en vuestro país. Antes de ver cuánto cuesta una casa inteligente, debemos entender cómo puede funcionar. Cabe destacar que existen infinidades de soluciones, pero os voy a compartir las que son muy populares actualmente. El coste final dependerá de los elementos seleccionados, pero también de otros factores como por ejemplo la ayuda de un profesional para la instalación de algunos de estos elementos porque hace falta conocimientos previos como saber cablear eléctricamente. Aunque no suele ser complejo, si no tenéis estos conocimientos previos, es peligroso cablear módulos inteligentes dado que podéis hacer errores y con esto no se juega. Y también podéis dañar dispositivos inteligentes por lo que puede representar un sobrecoste. Para tener una casa inteligente, además de una conexión a internet, nos hace falta un web domótico como director de orquesta y diferentes dispositivos inteligentes. Para que todos puedan comunicarse entre ellos, tenemos que elegir un método de comunicación. Aunque existe domótica cableada que es una opción muy fiable, para una casa inteligente podéis elegir domótica inalámbrica que os aportará más flexibilidad y a un precio muy atractivo. Y por supuesto, ¿por qué no? Podéis combinar estas dos opciones, es decir, que podéis tener domótica cableada e inalámbrica. Sobre la domótica inalámbrica, existen diferentes tecnologías de comunicación como el Wi-Fi, el Bluetooth, el Z-Wave, el Enosian, Zigbee y muchas más. Recomiendo la tecnología Zigbee porque ha sido adoptada por grandes empresas del mundo entero y es una referencia para la casa inteligente. El Zigbee es un excelente compromiso calidad-precio actualmente. Con esta tecnología de comunicación, podrán comunicar el web domótico y los dispositivos inteligentes entre ellos. ¿Y qué web domótico podéis elegir? Existen miles de marcas para todos los gustos, pero os recomiendo tres soluciones en función de vuestras necesidades que merecen la pena ser estudiadas. Pero vosotros mismos tenéis que estudiar estas opciones y muchas más para tener vuestra propia opinión al respecto. La primera opción es de comprar un web domótico de lo más económico. En este caso, Sonoff propone su web domótico compatible con la famosa tecnología Zigbee por menos de 20 euros. Hace unos años, era más costoso comprar un web domótico cerebro de vuestra casa inteligente, pero hoy, como podéis ver, con tan solo 20 euros, incluso menos, podéis adquirir este web domótico. Pero este web domótico depende de internet, es decir, que sin internet no tendréis el control de vuestros dispositivos inteligentes. También, aunque comunica con la tecnología Zigbee, los dispositivos Sonoff son compatibles, pero la mayoría de los dispositivos inteligentes Zigbee de otras marcas no podrán ser aprovechadas con este web domótico. Por lo que tendréis un uso limitado a pocos dispositivos que componen la gama Sonoff, como el sensor de temperatura y humedad, el sensor de puerta y ventana, el módulo on-off para gestionar unas luces o también otro dispositivo eléctrico, un botón inteligente y un sensor de movimiento. Pero viendo los precios tan económicos de la marca Sonoff, puede resultar muy atractivo si vuestras necesidades son básicas en vuestra casa. La segunda opción es para los usuarios que buscan lo más fácil y práctico, aunque no es tan potente como pueden ser otras soluciones. Se trata de comprar un asistente de voz que integra directamente un web domótico Zigbee, como es el caso de Amazon, con diferentes versiones como el nuevo Echo 4. Podéis ver que su precio es de más o menos 80 euros. Si queréis gestionar luces, enchufes y otros dispositivos inteligentes de forma muy sencilla, un asistente de voz de Amazon es de lo mejor a nivel de calidad-precio en mi opinión. Realmente, este asistente de voz es una opción muy interesante para gestionar aspectos básicos de una casa, como la calefacción, las luces, el riego automático y otros dispositivos eléctricos. Pero cabe destacar que no todos los dispositivos Zigbee son compatibles con el asistente de voz de Amazon. Existen muchos dispositivos con funciones muy útiles que no pueden ser aprovechadas a día de hoy. Además, este asistente de voz depende de internet, por lo que si se corta internet, ya perdéis la inteligencia de vuestra casa. La tercera opción es hacer su propio web domótico con un Raspberry Pi y otro sistema instalando el software gratuito Jidem. Esta opción es interesante para ir muy lejos con la experiencia de la casa inteligente, con funciones avanzadas, sin depender de internet para tener un control de los dispositivos y rutinas que se ejecuten de forma local. Además, podréis combinar múltiples marcas y tecnologías en una misma instalación, como podréis ver en compatibility.jidem.com. En definitiva, Jidem es de lo más potente para gestionar una casa inteligente, pero ya es para usuarios que están cómodos con la informática, aunque cabe destacar que en este canal suelo hacer contenido sobre Jidem, por lo que, siguiendo mis tutoriales paso a paso, podréis probar e instalar esta solución. Después de elegir un web domótico, nos hace falta dispositivos inteligentes para gestionar los diferentes aspectos de nuestra casa inteligente. Si lo que queréis es el web domótico más económico, el de la marca Sonoff que hemos visto previamente, estaréis limitado en el uso de los dispositivos, dado que podréis utilizar exclusivamente dispositivos de esta misma marca y poco más. Es decir que podréis utilizar sensores de puertas y ventanas Sonoff para conocer el estado de las puertas y ventanas por menos de 10 euros en media para cada sensor. Podréis medir la temperatura y humedad de cada zona del hogar con sensores de Sonoff por menos de 10 euros en media. Podréis saber si hay movimientos o no en zonas del hogar por más o menos 10 euros por cada sensor de movimiento Sonoff. Podréis gestionar luces con módulos inteligentes Sonoff que también cuestan más o menos 10 euros cada dispositivo. También podréis utilizar mandos inteligentes Sonoff para vuestras rutinas por más o menos 10 euros por unidad. Y para acabar, podréis agregarle un asistente de voz como uno de Amazon para controlar elementos de vuestra instalación con la voz. Aquí tenéis un presupuesto medio para este tipo de instalación representando 371,68 euros. Como podéis ver, con esta solución tendréis una gestión básica para una casa inteligente, pero no disfrutaréis de funciones más avanzadas, por lo que tenéis que estudiar si esta opción es la que os interese o no. Si queremos ver la segunda opción que hemos mencionado, que es de lo más fácil de configurar, es decir, utilizar un asistente de voz de Amazon que integra la tecnología Zigbee para hacer nuestro automático en nuestra casa, vamos a ver esta vez cuánto nos puede costar nuestra instalación. En este caso, para conocer el estado de vuestras puertas y ventanas, el sensor de la marca Acara es una muy buena opción por menos de 13 euros en media. También con la marca Acara podéis medir la temperatura y humedad de diferentes zonas de vuestra casa por menos de 15 euros cada sensor. Para saber si hay movimientos o no en vuestra casa, tenéis un ejemplo de sensor de la marca Acara que tiene un coste medio de 15 euros. Por supuesto, podréis aprovechar los dispositivos de la marca Sonoff, pero Acara es un excelente compromiso calidad-precio que también podéis estudiar. Para detectar humo en nuestra casa, podemos utilizar sensores de la marca Yale por más o menos 100 euros la unidad. Luego, para controlar luces en el interior de nuestra casa, podemos utilizar módulos de la marca Sonoff por más o menos 10 euros la unidad. Para luces en vuestro jardín, INR puede ser una muy buena opción por 140 euros. Para el control del multimedia, por infrarrojos, podéis utilizar un Brolink por menos de 22 euros. Para controlar dispositivos eléctricos enchufados, podéis utilizar enchufes inteligentes de la marca Acara por más o menos 22 euros. Para gestionar persianas, recomiendo la marca Nodon con módulos a más o menos 40 euros la unidad. Para la calefacción, depende mucho de vuestra configuración, pero aquí tenéis un ejemplo con un termostato inteligente de Tado que podéis encontrar por menos de 150 euros. Luego, para instalar una cámara en el interior del hogar, recomiendo la marca Foscam con modelos a menos de 60 euros. Y para el exterior, la misma marca con modelos de menos de 100 euros. Para tener una calefacción inteligente, podéis utilizar la marca NEO por menos de 25 euros. Para gestionar la aceleradura de nuestra casa, podemos adoptar una aceleradura inteligente de Danaloc con su adaptador para nuestra puerta siempre y cuando sea compatible con nuestra configuración. El coste será de más o menos 225 euros. Para el control de agua dentro de nuestra casa, podremos utilizar una válvula inteligente de agua de la marca GR Smart Home por más o menos 50 euros. Y para controlar el riego de nuestro jardín, podremos utilizar el controlador de riego Wux por menos de 40 euros. Por supuesto, no hace falta agregar un asistente de voz en este ejemplo, dado que nuestro web domótico de Amazon ya integra la función de asistente de voz siendo un 2x1. Y cabe destacar que, aunque hay funciones que todavía no se pueden aprovechar en nuestros asistentes de voz para gestionar todos los aspectos de una casa inteligente, no cabe duda que con Amazon seguramente vendrán muchas evoluciones mejorando nuestra experiencia como usuario. Pero aquí tenéis un ejemplo de una instalación que puede representar 1.784,39 euros. Y la tercera opción, si vuestra elección sería el web domótico G-DOM para tener la experiencia más avanzada de la casa inteligente, como podéis ver, es posible controlar todos los elementos e informaciones en una casa inteligente gracias a esta solución. En la medida de lo posible, recomiendo utilizar la mayoría de los dispositivos para cada función con la tecnología Zigbee. Es un excelente compromiso calidad-precio y tener una instalación con una misma tecnología permite optimizar el uso de los dispositivos, como por ejemplo, creando asociaciones directas entre mandos y actuadores y también para mejorar el alcance de las comunicaciones con una red de malla optimizada. Para G-DOM podéis instalar el software gratuito en muchos soportes diferentes, pero para empezar, puede resultar práctico utilizando un Raspberry Pi 4 que tiene un coste de más o menos 130 euros con sus diferentes accesorios. Aunque el software de G-DOM es gratuito y podéis aprovechar el 60% de los plugins gratuitos en market.gidom.com, recomiendo adquirir el servicio Pack Ultimate con un coste único de 85 euros para tener todos los plugins oficiales y otros servicios muy prácticos para tener la experiencia más agradable. Y antes de adquirir cualquier dispositivo, la ventaja de G-DOM es que podéis saber si este dispositivo es compatible o no gracias a la página compatibility.gidom.com Es una página que recomiendo de ver sí o sí antes de una compra para elegir lo que funciona con G-DOM y como podréis ver, existen múltiples marcas compatibles. Al ser una empresa que vive exclusivamente de su software domótico, G-DOM tiene la filosofía de integrar lo máximo posible los dispositivos inteligentes de las marcas del mundo entero, por lo que será muy práctico elegir lo que más os guste a la hora de instalar domótica en casa. Y sobre estos dispositivos, podemos elegir los mismos que los que hemos mencionado con Alexa, salvo algunas excepciones como por ejemplo, el sensor de humo Zigbee que puedes instalar de la marca Friends. Para estar alertado si hay una inundación detectada en vuestra casa, recomiendo la marca Acara con sensores a menos de 15 euros. Luego, para medir la luminosidad, puedes adquirir sensores de Xiaomi por más o menos 11 euros la unidad. Para medir el consumo de electricidad, tenés el contador Zigbee de la marca Friends por más o menos 67 euros. Sobre el control de dispositivos eléctricos como una de televisión y otros dispositivos multimedias, en vez de usar enchufes inteligentes por cada dispositivo de forma individual, recomiendo que estudiar la opción de una regleta inteligente que integra 4 enchufes, por lo que os puede resultar más económico dado que cuesta más o menos 33 euros. Para la clavificación, cada instalación es diferente por lo que el precio y los dispositivos pueden ser muy diferentes según vuestro entorno, pero si queréis un termostato inteligente, recomiendo el modelo Osmavit por más o menos 75 euros. Para una silenina inteligente, podéis estudiar un modelo de la marca Heyman por más o menos 27 euros. Para tener un mando inteligente que puede controlar actuadores Zigbee y escenarios, recomiendo la marca Sonoff con un coste de menos de 9 euros en general. Y recomiendo utilizar un asistente de voz de Amazon para controlar toda vuestra instalación según vuestros criterios con la voz por más o menos de 35 euros. Todo lo demás puede ser los mismos dispositivos que hemos visto previamente con la opción número 2 con el log domótico de Amazon que he mencionado. Y como podéis ver, por 2042,34 euros tendréis una instalación interesante con muchos dispositivos que cumplen con diferentes funciones. Esto es una tendencia de cuánto cuesta hacer una casa inteligente, pero por supuesto, este coste puede ser muy variable según la tecnología, el log domótico y los dispositivos que queréis elegir y también las ofertas promocionales del momento, pero espero que tengáis más claridad al respecto. Y ahora turno para vosotros. ¿Qué opciones habéis elegido para hacer vuestra casa inteligente qué presupuesto tenéis previsto dedicarle si todavía no habéis empezado? Será todo un placer leer y responder a vuestras respuestas en los comentarios. Y no os olvidéis que cada semana tenéis nuevo contenido sobre la casa inteligente, por lo que nos vemos muy pronto.